Muy buenas acá, muy buenas acá en otro video de mi canal, soy Francisco de Animaciones Vamos a jugar Roblox Natural Disaster, o sea, desastres naturales A ver, voy a esperar A ver, el siguiente mapa, Casita Feliz, o sea, Happy House A ver, vamos Ah, ¿eso es todo? Me intento publicarme en otro Espero que no hay A ver, ¿qué desastre ocurrirá? A ver, todo se pone acá, en todo se pone acá ¿Virus mortal? Ok, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Casi me seco A ver, no, no, no te acerques a mí El ataque dice virus mortal, no, no, no Por favor Hay que estar fuera A ver A ver, acá en los árboles creo que no Aunque hay personas ahí No están votando más de su virus Yo mejor me voy Esto es Perú City Pero más extremo Y ellos ya se están contagiando arriba Ahora sí A ver, mejor me voy a estrenar en el árbolito Ah, he sobrevivido Siguiente mapa Rascacielos Uh, este va a ser algo peligroso Ya que, eh A ver ¿Cuál es el desastre natural? Porque yo mejor, eh Me quedo acá No, creo que ya sé qué es Espero que no sea el virus, por favor Porque si no ¿Ah? Ya que Ya que desastre será Lluvia así No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡He ganado de nuevo! Siguiente mapa Digo, siguiente mapa Referiendo a no sé qué cosa A ver, espero que no sea un tsunami, por favor O la lluvia de ácido que acaba de ocurrir Siento que va a ser la lluvia de ácido de nuevo No, creo que es el virus A ver, escucha Por mi O la lluvia de ácido de nuevo No, ¿qué está pasando? No, qué trueno No lo mueves ahí, pues me sale Casi me cae eso No, ya me vi Bueno, la torre casi se muere Pero a ver, si me quedaba en la torre ¿Sobreviviría? No sé Siguiente mapa, fuerte e indestructible Si es indestructible Que lo ataque alguien Uh, el avión, el avión, el avión El avión, el avión, el avión Yo voy por el avión El avión, el avión Yo voy por el avión El avión, el avión El avión El avión